Ah, son la conductora. Ah, la locutora. Que no te pase, que no te pase. Que no te pase como le pasó a la Tauro. Con Rial. La Tauro se lleva las patadas. No, para, 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 para. Cuéntemelo, internamente, entre Rial y la Tauro. Esas parejas inseparables como en su momento eran Rial y Ventura, que dijiste esto cuando termina, termina mal. Una nueva ruptura de intruso. Ah, sí, otra vez, porque ya Iván... Pasa que ella tiene fama de no callarse nada, digamos, dentro de lo que, cuando ella muestra y se le nota. Ella lo acusó al aire de maltratador. Eso fue hace un tiempito, no me acuerdo. El conductor peleó con ella. Y ella dijo que él decidió aceptar su renuncia. En sí, la nueva pelea, a ver, porque nos ubiquemos así. Hubo una discusión hace un par de años, no me acuerdo el tiempo, pero donde ella se levantó y se fue. Bueno, eso fue cuando no estaba Rial, estaba Ventura al mando y le pusieron a una chica al lado, que era una chica Ford en ese momento, donde la chica Ford... ¿Cuál es toda? Es una de las... No me acuerdo en este momento, tengo falta de memoria. ¿La Garnardo, la Erika Midna? No, no, no era Erika Midna. Con esa cara de tortuga. El tema es que le dijo, bueno, si yo no fuera tan inteligente, Marcela Tauro, no me hubieran ofrecido tu lugar. ¡Ojo! Y ahí quedó, yo lo que sé es que no te ofrecieron el lugar y aparte a mí me estaban ofreciendo trabajo acá en el 3. Bueno, ahí se armó el lío. Eso fue bueno porque marcó, digamos, un antes y un después, se levantó, pero en ese momento no estaba Rial. Esto que está marcando Mavi Lacobara viene por el tema del doctor Mulberger, ¿no? Claro. Ah, para que estoy perdida. ¿Y el doctor qué está haciendo en este momento? Estaba el invitado, que es el recepcionista, que es la estrella de esta investigación. El que quería ir bailando. Donde prendió el ventilador y el recepcionista y contó muchas cosas y muchas intimidades de cómo se manejaba la clínica internamente. ¿Ella era paciente de... no, de Mulberger? No, lo que Marcela Tauro salió a decir que este muchacho, que estaba en el mismo estudio, se había quedado con plata y que estaba todo acreditado por algunas facturas virtuales de mercado pago. ¿Con plata de quién, de Mulberger? De Mulberger que había robado y que por eso estaba accionando de esta manera mediáticamente. Ah, se expone para quedar como él la víctima, claro. Entonces Rial le dice a Tauro, bueno, Tauro, si tenés la información, ¿quién te la da? Dice, yo no voy a revelarla porque no revelo mis fuentes y esa es una de las cuentas básicas del periodismo. No, y en intrusos incluso siempre decían, no podemos decir quién, pero... Rial, como para no hacerlo incomodar al invitado, se puso del lado del invitado y le dice, bueno, entonces le dice, te voy a pedir Marcela que no vuelvas a hacer esto si no vas a revelar quién te da la información. Claro, claro. Perdón, no es la primera vez que lo hace Jorge. Pero chicos, ¿nunca un conductor le pidió que revele la fuente a un panelista? En el corte dice que Marcela Tauro, embravecida, dijo, voy a renunciar a este programa por el destrato que acabo de vivir al aire. Entonces ahí la suspenden, o se dice que el canal se tomate unos días y que vuelva Débora D'Amato, que es otra panelista que estaba resguardada hace 50 días. Sí, pasa que vos querés que te... por ejemplo, si usted... tenemos un invitado y usted... Yo, usted es mi panelista, yo la voy a cuidar. Bueno... Ustedes creen que yo soy... Ahí hay una relación... No, ahí hay una relación larga, que debe tener muchos vericuetos que no sabemos. Ángel Debrito dijo, después de un acumulado de tensos momentos, es decir, esto... Se notaba la tensión, sí. Rial se cansó y decidió aceptar la renuncia de su panelista, así que es lo que pone en duda el regreso de la Tauro. Varios la van a querer a Marcela Tauro en su programa, porque Marcela sabe muchas cosas. Maneja muchas cosas. Y ahora el chico estrella de intrusos, por lo que yo he notado, mi experiencia televisiva es Rodrigo Lucis, que incluso hasta América lo usa, fíjate, en polémica en el bar, y porque viste que, bueno, son etapas... Rinde, digamos. Rinde con los escandalones, bla, bla, bla. Y Marcela habrá dicho, yo me voy a la miércoles acá. Antes de este episodio, por ejemplo, Tauro, hace un tiempo, sintió que sus compañeros la trataban de vieja y se quiso ir al aire. Y antes de esto, también hace dos años, acusó de maltratador al conductor y tuvieron una extensa discusión a enemigo. Sí, claro, porque Rial... Muy estenso. Hubo una época, digamos, de Pañuelo Verde, donde Rial entrevistaba a muchas integrantes del mundo femenino y le replicaban, Rial, vos deberías ver tus archivos de cómo maltratabas a tus compañeras, cómo cosificaba a las mujeres. Sí, ya lo asintió, sí, sí. Y Tauro dijo, bueno, no, vamos a hacer caretas vos en un momento. Hace dos meses me gritaste acá y, bueno, y ahí se fueron al corte, algo tensos, mezclaban un poquito el humor, pero, como que ellos tienen una relación de años, son los más añijos con el conductor dentro del ciclo de Néstor de América. No les pongo humor, pero ustedes son dos infumados. Y bueno, bueno, se te va a hacer lo que podés. ¿Por qué no se va a sacar? FNX, con la primera voz, Koki Ramírez.